¡Oh! ¡Déjate el marta! ¡Muy el marta lo que es! ¡Sube! ¡Esperame, come! ¡Por favor, déjame que lo puse! ¡No, sube por la otra parte! ¡Por favor! ¡Venga, que tenemos que ir esto! ¡Por favor, déjame con tu silo! ¡Es de aquel lado, eh! ¡Corre, sube! ¡Joder, quería conducirlo! ¡Quema en el rampa! ¡Ehm! ¡Qué cons... Yo quiero conseguir el del dinero! Pues... Vamos los dos en las motos y conduce a Rai ¡Vale! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede que lo después se eche! ¡Está bollado! ¡Quidao! ¡Ahora quiero! ¡Que quita podemos liar muchos! ¡Pero dónde está! ¡Ah, aquí está arriba! ¡Está aquí al lado, tú! ¡Está abajo, sí! ¡Hala! ¡Rai, estoy aquí! ¡Está aquí! ¡Rai, aquí dentro! ¡Aquí! ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Abarcado! ¡Exactamente! ¡Tenía que subir a tirar el coche para salir! ¡Vale! ¡Vale! ¡Tenemos tres aquí al lado, tú! ¡A por eso estés! ¡A por eso estés! ¡No, no hay ahí! ¡No hay ahí! ¡Vete para atrás! ¡Vete para atrás, tú! ¡Aquí, aquí! ¡Vete para atrás! ¡Para casi! ¡No puedes salir! ¡No puedes salir! ¡No puedes salir! ¡No puedes salir! ¡Oh! ¡Aquí! ¡Sí, sí! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Ya, ya! ¡Ahora viene! ¡No, estoy jodiendo! ¡Lo puedo coger yo! ¡Lo puedo coger yo! ¡Lo puedo coger yo! ¡Ahí, coge el maletín! ¡A por eso! ¡Y lo coja primero! ¡Iván es aquí! ¡Vale, vale, vale! ¡Oye, ya ha quedado ya eso! ¡Por Iván! ¡Wow! ¡Ahí está! ¡Quería cogerlo! ¡Vale, vale! ¡Por el siguiente, por el siguiente! ¡Vale, está aquí! ¡Está aquí, Raya! ¡Aquí, Raya! ¡Ya, ya, ya! ¡Espera! ¡Vale, ponte para otro lado! ¡Sí, sí, sí! ¡Aquí! ¡Este lo puedo coger yo! ¡Píralo, píralo! ¡Vale, entra por aquí, Iván! ¡Por aquí dentro! ¡Vale, cogerlo, cogerlo! ¡Vale, para, para, para! ¡Por el tiempo! ¡Ahí ya voy! ¡Buena! ¡Vale, Raya! ¡Va a ir por si no no tenerte! ¡Que este lo que jodió! ¡Vale, co! ¡Ven, Iván! ¡Este es un poco más chugo, Iván! ¡A ver si no coge antes! ¡Dale! ¡Buena, Iván! ¡Perfecto! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Qué haces aquí, Iván! ¡Hay otro que hay abajo! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos abajo y recogemos esos dos que están luego más abajo! ¡Hay tres juntos! ¡Bueno, hay otros tres juntos más atrás! ¡Sí, ya lo sé, ya lo sé! ¡Ahí se vamos! ¡Eh, se está lindo más gente, eh! ¡Aquí me pongo el truco! ¡No, hay poca! ¡Hay poca! ¡Bueno, hay gente! ¡Pero son niveles altos! ¡Aquí me pongo a mí, no! ¡Aquí me pongo a dar igual de los mismos! ¡No, mismo! ¡Tenemos tiempo! ¡No veo el número de aquí! ¡Es aquí! ¡Hustio! ¡Adiós! ¡Es aquí en este tejado! ¡Tienes ahí! ¡Va y pongo más adelante! ¡Despacio, Iván! ¡Que si no te pasas! ¡Se pasa! ¡Dios! ¡Te han pasado! ¡Tienes que hay un poco a carrerilla! ¡Alejó! ¡Oh! ¡Me he subido! ¡Iván también! ¡Vale, voy a ver el siguiente! ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos! ¡Aquí, Ray! ¡Aquí hay más de un sitio que se puede hacer de la trampita! ¡Vale, ya sabes que la trampa me sale de gana! ¡Bueno! ¡Más que rana! ¡Uf! ¡Venga, cuando queráis! ¡Ya vamos! ¡Buena! ¡Buena, Tis! ¡Mierda! ¡Buena, Iván! ¡Ya está la trampa! ¡Por aquí! ¡Buena, Iván! ¡Perfecto, ya está! ¡A por esto! ¡Sí, sí, sí! ¡A presa, a presa! ¡Prenna, Ray! ¡Es atrás! ¡Vaya, aquí! ¡Ya está! ¡No, Iván es aquí! ¡Ya está! ¡Alejó! ¿La tienes? ¡Ya está! ¡La tengo! ¡Vale, más alquilario! ¡Tenemos todo el pato de dinero normal! ¡Un montón! ¡Calla abajo, tú! ¡Calla abajo, Ray! ¡Por aquí, ven! ¡Por aquí hay uno! ¡Calla abajo! ¡Calla abajo! ¡Calla abajo, cajito! ¡Y después tenemos más por aquí, eh! ¡Hala, habla, habla! ¡Que no me tienen los coches! ¡Ray, no hay cagos! ¡Y me dicen el coche! ¡Vamos tirándole a ustedes! ¡Diosito! ¡Esta ya la puedo coger yo! ¡Hostia! ¡Mala, alguien son más fronteras, tú! ¡Uy! ¡La hacía para hacer trampa, tú! ¡La has cogido! ¡Ah, no! ¡No, casi lo cojo! ¡No, casi lo cojo! ¡No, casi lo cojo! ¡Voy a hacerlo bien, voy a hacerlo bien, porque si no... ¡Un poco te... ¡Perfecto! ¡Ya está! ¡Calla arriba, tú! ¡Esperadme, que no puedo salir! ¡Que tenemos tiempo, Iván! ¡Si no, no conseguimos el dinero! ¡Si no, no conseguimos el dinero! ¡Yo quiero coger algunos! ¡Yo quiero coger algunos! ¡Voy a hacerlo bien, tú! ¡Hola! ¡¿Cómo estás?! ¡Qué milagro! ¡Que no me ha dicho hola, ¿cómo estás tú?! ¡Más abajo! ¡Me confundí con la señora! ¡Ey! ¡Por ahí! ¡Alejó! ¡Ojido! ¡Vamos! ¡Dejamos ese de ahí arriba, tú! ¡Vamos, vamos, aquí arriba! ¡Es que está ahí abajo! Ese es el más jodido, eh? ¿Es que nos bugeó? Eh... Es que nos tiramos un, bastante tiempo en hacerlo... Es que está aquí abajo ¡Sí, sí! ¡Es que no lo conseguimos y se nos bugeó! ¡Sí! ¡Es que se nos bugeó hasta la moto! ¡Sí! ¡Sí! perfecto la venganza yo no puedo coger ninguno mientras lo conseguimos todos vale aquí tenemos los tres seguidos ahí te he comido todo el techo cógelo, cógelo, un poco Tengo una poca carrilla, ¿eh? Juro, es, parece que el otro Un poco más me iba Mira, yo me mojo bien Vale, calla abajo, tú Ya me iba Tienes que ir muy despacio Porque si no sabes qué te pasa O sea, te pasan mucho No lo has conseguido, qué cabrón, tú ¿Y el otro? Está en el tejado de esta casa ¿Aquí, aquí? ¡Oh! A ver, es Rayboy Rayboy Está aquí, pero bueno Espera que no quiero Cógelo tú, cógelo tú, Iván ¡Hasta luego! Iván, es que te pasan mucho de velocidad Tienes que ir súper despacio Eh, vamos, vamos para el right ¿O vamos por dónde? ¿Por aquí? Por aquí Vale, sí, sí, sí Sí, 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 sí Tú, tú, tú Pero, fuf Ahora, tú teis, que No sé cuál es ahí Ahí está mismo Da igual, todo recto para arriba Sí, en el cine Vale, tenemos dos aquí A la derecha A la derecha A la izquierda Ese de arriba Pasamos Vale, este está Vale, este Ya sé dónde está Ray Este está aquí abajo En el parking Dejale a Iván Tú, que no conseguí Uno más que uno Ahora que tenemos tiempo ¿Sabes? Está aquí Este es súper tirado, Iván O sea Más fácil No se te lo podemos dejar ¿Dónde está? Está ahí Encima de esos garajes Ahí arriba Ahora se pone Ray Si Ray Consigue meterse, ¿sabes? Uf Despacio Esa es para atrás Ray Ahí Buena esa Easy Vale, perfecto Otro más acá Ahí abajo A la izquierda Ray está un poco atajado ¡Coló! Espera, hola, tú Uf A ver este Vale, otro tirado, tú Buah, más que tirado, eh Ray, ven Tú me puedes el parking Aquí arriba A ver Este está tiradísimo, Iván Este cogeo a tú Ahí Tú te dejaste ahí jugando Por la muerte No sé Es que te van a hacer la guarra Pero no hay igual Dale, tú, Iván Poco, eh Poco, poco Despacito No, no, sí, sí La ha hecho La ha hecho La ha hecho Nos falta uno Que hay abajo Por aquí Sí, ya lo veo, ya A la hora tiene la ropa Va, este también Espacio, Iván Este va bien Espacio, Iván Madre mía Va, este mirado ¿Dónde está? Ah, ahí Aquí arriba Vale, gracias Hola, Iván Hola, Iván Hola, ¿qué tal? Todo el tiempo, ¿no? Despacio Ahí, buenas Uy, buena esa Eh, ¿cómo es que no lo cogió? Se ha caído Ponte otra vez, Ray Ha caído No, no, no Pero no, ¿sabes lo que he hecho? Eh, eh, eh He ido a cogerlo Y lo cogió Pero no Y se me ha caído No se cae Oye, ¿y a cuál la hemos cogido? ¿Dónde está? Que la ha cogido Pues se ha buggeado Por otra, por otro La otra, pues se ha buggeado Tú, que lo llevo Que mira, que lo llevo ¡Que se lo lleva Iván! ¿Tú, Iván? Y eso, a ver, a ver Déjalo ver Que se lo lleva No, no Que lo tiene Que parece que lo tiene él Qué cojones Esto se ha buggeado, tú ¡Córrete! Lo tienes que coger tú el siguiente Porque se va a buggear Eh, vale Este Está Por aquí arriba Por aquí Aquí Iván, bienvenido Al club de los buggeados Aquí arriba, Ray Ahora voy Uf, Iván, ¿a dónde vas? Ahí ¿Sabes qué puedo hacer Por las escaleras? Pero que no te cuente, Iván No es el amor Ya de todas formas No te cuento El Iván lo va a conseguir No vale a pie, Iván Ya está ¡Otra vez! Dejadme a mí la moto Me he pegado con esto Dejadme a mí la moto Toma Ponga la mía Ponga la mía Toma, Ray Toma, Toma Toma Dejadme a mi esposa Déjame conducir Esa Esa Ya está Y bueno, ya está Si no, si no lo hacemos tú Y si no lo terminamos tú Por favor ¿Qué cojones? Tú que iba a coger el mío Lo coge yo Pero es que no A mí también Ray Está tiradísimo tú Está tiradísimo Bueno Quita, quítate Quita Que cojones de la escalera Quita Mira, mira Mira, te bugueas Que te bugueas Me ha puesto lo que quieres No, que no, que no Mira 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 Toma Toma Vas a saltar tú Corre, corre, corre Que esto está allá Pero ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Corre, corre, corre Corre, corre Cuero Tu ira Ramugui Eh, no me voy a bajar Ah Que cojones Dale, dale, dale Pi Ya no O sea ya Desafío completado Bueno, pues ya está Podemos hacer otro